Buenos días, queridos estudiantes. Hoy es jueves 12 de noviembre del 2020. Hoy nuestros amiguitos Tina y Franco le van a decir el tema de hoy de español. Hola, amiguitos. Hoy yo voy a hablar sobre los heroíficos. ¿Qué son los heroíficos? Es el sistema de escritura más antiguo en que hacían los egipcios para que nadie supiera ese mensaje. Hola, Tina. ¿Cómo estás, Tina? Los heroíficos son dibujos empleados para presentar palabras o signos. ¿Sí? Escribimos en el abecedario, escribimos dibujos sencillos, pero otra persona no puede saber. Oh, Franco. Entonces, si tú tienes un heroífico y tú no me dices, no me puedo saber el mensaje, la palabra clave. No, Tina, no vas a poder. Tengo que enseñarte la clave para que tú sepas el mensaje, la palabra, lo que yo te quiera decir. Ay, sí, Franco. Entonces, hay que aprender a escribir heroífico y compartirlo con nuestros compañeros. Eso lo hacían en los tiempos de antes, en el pretérito. Sí, para comunicarse entre ellos. Amiguitos, ustedes pueden utilizar su imaginación, hacer el abecedario y hacer dibujos sencillos, pero que su amigo sepa ese código. ¡Chao, amiguitos!